Venga va Venga hombre Minuto 80 10 minutos 10 minutos Tú eres La que le va a enseñar a clases de los jugadores de verdad Lo del lujo WTF Que acaba de marcar con el portero No lo vi eh, no lo vi En la puta vida vi yo esto En serio marcó gol el puto porteru En serio marcó gol el porteru tío Era lo que me quedaba O sea, haz dos paradones increíbles y además marca gol No me lo creo tío Vaya golazo Eh Eh Increíble Hombre por Dios Vaya que muy pega chaval Fuah Eh Eh Contra esto si que no puedes hacer nada hermano Contra esto no puedes hacer nada Dios Dios Bajó del cielo Se metió hoy en el cuerpo destipado Y dijo Hoy Hoy vas a ser aquí El puto Amu Y Y te marca gol Y te marca gol Hostia es que vaya golazo tío Tío No oye que esa cantada de Mariño Y es que en que momento pienses que te va a tirar Desde el medio del campo el porteru rival Y que te la va a clavar justo por la escuadra Es que macho O sea fue algo Esto fue la hostia Ahora Acabo de quedar tío Vamos Tienes de cara Buah Acabo de flipar